¡Oh! 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 ¡Buenas noches! Seguimos con más aquí en... Ya iba a decir otra cosa. Es el asunto de estar... ¿Cómo se dice? Desdoblado. ¡Ah! En facetas periodísticas. Usted pensaba que estaba en radio. Sí, sí, sí. Ya iba a decir lo que no era. El venezolano TV, BTV Miami, tiene la dicha de recibir hoy a Orlando Viera Blanco y escuchar sus reflexiones sobre el país, sobre este amado país en un momento muy doloroso. ¿Y tú le querías preguntar algo? Sí, no, no. Ahora me confundí. No, hablábamos del asunto de lo militar y entonces tú decías que no le podíamos indicar tanta inteligencia a los cubanos, que este es un gobierno torpe, que este es un gobierno que está a punto de ser desbordado por la base popular. Entonces yo digo, si el gobierno es tan torpe, si el gobierno está tan débil, si los cubanos no son tan efectivos, ¿por qué carajo no han terminado de caer? Bueno, porque el gobierno es un gobierno criminal y cuando tú estás, digamos, cuando pierdes el escosor y los escrúpulos, ciertamente caemos en una ola de violencia, de anarquía y de caos, que no es fácil, digamos, de contener. Definitivamente, esto es inédito. Mira, cuando tú analizas las dictaduras, las dictaduras en Latinoamérica, uno revisa la dictadura de Perú, de Velázquez Alvaray, o la de Morales Bermúdez, o la de Virela en Argentina, uno revisa la dictadura brasilera, uno revisa la propia dictadura venezolana de Pérez Jiménez. Y en esa dictadura había un elemento represivo, la de Pinochet, que en todo caso, que en todo caso, y mira lo que te voy a comentar, no perdió la institucionalidad del Estado. Obviamente, era represiva, pero el Estado, de alguna manera, mantenía una institucionalidad. En Venezuela no hay Estado. En Venezuela se desmanteló el Estado. En Venezuela hay un territorio ocupado, hay una ciudadanía desplazada, hay unas instituciones secuestradas, y hay una anarquía absoluta. Yo creo que realmente, esta es otra reflexión que quiero yo compartir con ustedes. A mí, si tú me preguntas a mí, qué reflujo, qué suerte, digamos, de complain, de queja tiene uno, es con la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que reinventarse estos conceptos de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional. No lo digo yo. Lo dijeron varios cancilleres ahora en la reunión de la OEA. Bueno, y lo dijo Benedicto XVI. Si los pueblos y los países siguen actuando como pequeños feudos o pequeños principados, solamente pendiente de este principio de la autonomía y de las soberanías de los pueblos, la comunidad, la humanidad corre el peligro de ser extinguida. O sea, esto, y completa con esta coletilla, ISIS y Venezuela es tan solo una pequeña enfermedad que está haciendo metástasis y llama a la reflexión de la comunidad internacional. Yo soy de los que pienso, ciertamente, que esto es un tema que, por ejemplo, va a traer alguna revisión profunda de los Estados Unidos. Alguien dijo por allí que a Estados Unidos no le importa Venezuela y que los americanos no van a actuar. Yo quiero decir con toda responsabilidad, si hay un país en este momento que geopolíticamente le interesa de manera absolutamente, digamos, relevante, es Venezuela a Estados Unidos. por múltiples temas de geopolíticos, por múltiples temas energéticos, además, porque se convirtió por mucho tiempo con la millonada que recibió Chávez en una perturbación, una perturbación de toda la subregión. Entonces, a mí me preguntaban en estos días qué debe hacer el señor Trump. Vaya y búsquelo, vaya y busque a estos criminales que como buscaron a Noriega tienen ya juicios y tienen ya, digamos, responsabilidades sustanciadas y expedientes graves. Entonces, nosotros tenemos todas las plagas de Egipto. Somos un narcoestado, somos un estado que tiene grupos radicales en el país, somos un estado que tiene además la insurgencia colombiana mudándose abiertamente a Venezuela. Y somos una república saqueada, y bueno, señores, es la comunidad internacional, ya basta, digamos, de diplomacia de poltrona, de caviar, de trufas, ¿sabes? Y aquí, esto es reprochable. Orlando, esto es reprochable. Estamos transmitiendo en vivo además a través de las redes sociales y la gente pregunta mucho, así como comentábamos que me encontraba un zuliano hoy en las actividades del día a día y me decía la gran pregunta, ¿no?, de estos últimos 18 años, ¿cuándo se acaba esto? y lo estabas conversando en la primera parte del programa y además con muchísima certeza, digamos, había certidumbre en tu comentario al decir que esto no iba a sostenerse por mucho tiempo más. Para los venezolanos quienes nos están viendo y están dentro del país agobiados por tantos flagelos, la inseguridad, el gobierno, las protestas, no, la represión, ¿qué les dirías en estos momentos finales del programa? Esto se acaba. Que cuando una sociedad llega a lo que se conoce como la absoluta anomia o la absoluta inorganicidad, no es posible contenerla. Una de las cosas dentro de esta barbarie absolutamente, no sé si llamarla, alentadora que ha demostrado el pueblo venezolano fue lo que los propios venezolanos creíamos que no iba a suceder, que es el levantamiento absolutamente incontenible de las masas y de la población. Eso no es contenible. Lamentablemente, uno no es adivino para decir que esto se acaba, digamos, en una fecha, pero no se acaba largo. Esto se acaba relativamente pronto porque podemos amanecer mañana con una situación donde la indignación llegó a un límite que se desbordó al país y estamos a muy poco de ver que ese desbordamiento ya no es de muchachos perdiendo la vida, dándole frente a unas huestes de manera criminal acabando con ella. Este es un desbordamiento que pronto, producto, repito este tema, de la sobrevivencia, del hambre, de la indignación, del desplazamiento, de la condición ciudadana, de todo tipo, se va a unir desbordadamente y en ese momento te decía fuera de cámara, amigo Carlos, ¿qué ocurre con los militares? Que son leales hasta que dejan de serlo. Eso obedece. Nos queda poco tiempo. Eso obedece. Lo primero que quiero preguntarte en estos minutos finales es que ¿qué evaluación hacemos del comportamiento de la dirigencia opositora visible, de las caras que conocemos de la oposición? La dirigencia opositora ha aprendido mucho de todo este tema porque la dirigencia opositora ha tenido que entenderse mejor, ha tenido que ponerse, digamos, a tiro de lo que le exige la población. La dirigencia opositora está al frente de las marchas con los venezolanos, la dirigencia opositora está arriesgando lo que tiene que arriesgar, la dirigencia opositora está, digamos, poniendo la vida y el pecho con la gente en la calle. Esto es una, digamos, es un mensaje moral muy importante. Yo creo que ahorita no son momentos de evaluarlo porque, te repito la palabra, hay una situación absoluta de desbordamiento y están muy, digamos, a la mano de la gente en la calle y esto va, esto es incontenible e irreversible. Muchas gracias. Orlando, ha sido un placer tenerte en el programa como siempre. No es voluntarismo, no es una luz solamente por llamar a esperanza, es convicción. La historia lo ha demostrado y el país pronto con mucho sufrimiento celebrará el retorno a la libertad. Amén. Amén, así sea. Gracias, bienvenido a esta nueva sede de BTV. Me gusta. Nos has visitado a la anterior y nos vas a seguir visitando en esta porque eres de nuestros contertulios habituales en el programa. Que volverán a suceder. Ha llegado el momento en el que yo la miro, la veo, le pregunto. Pregúnteme. Aló Carla. Buenas noches, señora Costa. Se quedan con Kiko Bautista Kikosis y con la programación que como siempre tiene preparada para usted es BTV Miami.